¡Gitano! ¡Gitano! Hola, qué bonito, de verdad. Qué bonita es la familia. Salud y libertad. Checo DJ. Gonzalo. cantando, Dios bendiga la noche buena, que une a todos los hitanos, vamos por un mismo camino, la selva de los hitanos, saca la botella, me voy a emborrachar, voy con los míos, saca la botella, quería bailar, con los más queridos, tanta suerte tengo, tanta suerte tengo, de verlos unidos, saca la botella, me voy a emborrachar, cantando, Dios bendiga los chicos los míos, saca la botella, quería bailar, con los más queridos, tanta suerte tengo, tanta suerte tengo, de verlos unidos, hola qué bonito de verdad, qué bonita la familia, salud y libertad. Checo DJ, González. Checo DJ, González. Checo DJ, González. Checo DJ, González. Que borrachera, si, si, que somos de Perpiñal Somos de Perpiñal, de Perpiñal Saca la botella rica, me voy a emborrachar Hoy con los míos, saca la botella que voy a bailar Con los masquerillos, tanta suerte, tanta suerte Tengo en los niños, saca la botella rica, me voy a emborrachar Tengo en los niños, saca la botella rica, me voy a emborrachar